Quiero verte otra vez Mujer me vas a enloquecer Cuando sienta tu piel muéstrame interés Quiero ser el que te ame ayer Porque tú me haces y quiero verte otra vez Que mujer me vas a enloquecer Cuando sienta tu piel muéstrame interés Yo quiero ser el que te ame ayer Oye mami vete aprovechemos la ocasión Acércate a mi y atráigame tu corazón Solo somos tu y yo en este momento Tu tranquila baby que tu tienes toda mi atención Ven y vamos a bailar así juntitos Mientras yo te voy besando de poco a poquito Es que te miro y de mi mente no desapareces Parece que mi mente y cuerpo te pertenecen Una chica como tu nunca habia visto A la hermosa figura de tu cuerpo yo no me resisto La manera en que te mueves me tienes bien loco Esa nena es la indicada yo no me equivoco Déjate llevar yo no me paso de la raya Solo quiero temarte de la mano en la playa Ver el atardecer mientras tu y yo nos vemos Después que el tiempo decida lo que tu y yo haremos Quiero verte otra vez Que mujer me vas a enloquecer No sienta tu piel muéstrame interés Quiero ser el que te ame ayer Porque tu me haces bien Quiero verte otra vez Que mujer me vas a enloquecer Cuando sienta tu piel muéstrame interés Yo quiero ser el que te ame ayer Porque tu me haces bien Y es que verte bailando es lo que provoca Acercarme a ti mientras beso tu boca Yo ya no se mami si es que tu lo notas Que quiero ser tu loco mientras tu seas mi loca Es que te quiero solamente a ti Cambiar tu día de crisis y poder verte feliz Perdóname pero es que no puedo olvidarte Y para mis ojos nena tu te convertiste en arte Artesana de mis pensamientos Estoy atado a tus movimientos Recordando los bellos momentos Vente pa' mi no pierdas el tiempo Que quiero que seamos solamente tu y yo Es que tu sabes que contigo no es solo show Acércate un poquito quiero yo sentir tu amor No te vayas de mi lado te lo pido por favor Es que te convertiste en lo que yo tanto deseaba Cuando te fuiste te juro que yo lo odiaba Como negártelo si para vos no miento Que me costaba tanto verte en mis pensamientos Si tienes un punto de vista en mi no me lo pido Lo que es lo que es que yo tengo que decir Es que te convertiste en mi no me lo pido por favor